¿Para qué se fueron a la playa de noche? ¿Por qué no avisaron inmediatamente? ¿Para qué se esperaron hasta ahora? ¿Qué relación lleva con su hijo? ¿Cómo se lleva? Bien, lo sonrido. ¿Qué drogas consume su hija? No drogas. No esa noche. No drogas. ¿Sabe el nombre de los amigos que estuvieron en la playa de noche? Ninguno. Es una escuela nueva. ¡No me hagas esa cala! ¿Su hija está recibiendo atención psicológica? Estaba, pero ella no. ¿Qué? ¡No! 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 molestado.